Él viene directo a darle pa' bajo A la economía, seguridad y trabajo Ponte que te va a dar por donde te gusta Hacer las cosas más gustas Dar a felpa sin compasión A toda la corrupción Y verás como te ponen cuatro Que lo dejes el gobernador Es Eduardo ¿Qué pasa? Así mismo es Dilo, Fonky, Dilo Dilo por orgullo Dilo por orgullo Por qué vas a votar Por Saz va a votar Yo no he dicho eso Bueno, yo pregunté por quién vas a votar Tú dijiste Saz, Saz ¿Quién es el otro de apellido Saz aquí? No, man, no ¿Tú eres de apellido Saz? No, no ¿Cómo se llama el muchacho Ganter? ¿Tú eres de apellido Saz? Que yo sepa, ¿no? Mira, Calvo Estás tú ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Te hizo una pregunta, contesta ¿Alguien te ha hecho pregunta? ¿Me llamaste? No, no, no Él le hizo una pregunta Aquí hay una actitud violenta, agresiva Nadie nos está atendiendo a hoy Nadie, nadie No sé por qué, mira Bueno, tú te referiste ahí Y dijiste, mira, Calvo Pero no me dijiste que Te dije la pregunta No se la repita No quiero ya la contestación No me interesa No, no soy de apellido Saz No me interesa Resérvate tus comentarios No soy de apellido Saz Resérvate tus comentarios Por favor, que mi compartidura está malo Necesito pelo Necesito pelo ¿Es un saco de pelo? Mira, hay una Hay una que levanta pesas Que te podría donar pelo de su sobaco Ah, la vi, la vi No seas fake Debe ser Pipiola Yo la vi y yo dije Esa es Pipiola Mira lo que hace el Pip Hasta fuera de Puerto Rico Mira lo que hace el Pip Es increíble Lamentable Lamentable Esa pobre muchacha La representación La representación de la mujer De qué país era ella Perdóname Yo no voy a decir más países Porque me equivoqué ahorita Australiana Australiana Bueno, Fernando Vélez El productor Dice australiana Eso dice él Dice australiana Sí Pues Gente asquerosita en Australia No digas No digas No digas No digas ¿Por qué dice eso? La mujer que no se afeita Es asquerosa No, no, no Pero eso es otra cultura Hay gente que no se afeita No, no, no No es nuestra cultura No es nuestra Aquí hay mujeres que no se afeitan ¿Qué mujeres no se afeitan aquí? ¿Quién? Mencioname una Además de Capali Capali no se afeita Capali ¿Qué sabes? Cala ¿Qué sé yo? Pero es una loca Es lo que me refiero Es una loca Es una loca Es lo que estoy diciendo Bueno Buenos días a todos ¿Cómo se encuentran esta mañana? Estamos bien Estamos bien ¿Están bien? Sí Oye, ayer regresé al gym Después de las vacaciones Que cogí en Las Vegas Oye, eso del ejercicio Es una cosa rara Rara ¿Por qué es rara? Porque dejas de ir dos o tres semanas Y es como si no hubiera ido nunca Vuelve para atrás al principio Ya yo podía hacer por lo menos diez push-ups Ayer fui, volví para atrás a uno Hago uno Sí, pero recupera más rápido O sea, si lo vuelve a hacer rápido Aunque te tarde, recupera más rápido Te montas a diez más rápido Usted dice que puedo llegar más rápido Que lo que llegué al principio Es correcto Esa es su aseveración Es lo que intento decirle Es lo que intenta usted transmitir Expresarle Expresar Muy bien, muy bien No lo entiendo, no lo entiendo ¿Cómo puede ser así? Pero es así Bueno, ya estoy en conversaciones Con el músculo tiene memoria Wow, mira como él sigue hablando Mira, escuchen, escuchen Cuando se escucha eso Mi voz y la de él a la vez Que él no se calla Que él no se calla Bueno, ya estoy en conversaciones Con Rodríguez Terry Para que sea mi asesor de imagen Rodríguez Terry Mi asesor de imagen ¿Ese no es el cirujano? El cirujano plástico ¿Para qué ir al gym? ¿Para qué ir al gym? Claro Si con una chupadita por aquí Una chupadita por allá Tú estás chévere La realidad es que el ejercicio Es la cirugía plástica De los pobres Eso es así Usted no es pobre Yo no soy pobre ¿Para qué someterme A lo que se somete La gente pobre? Que no tiene cómo pagar Un buen cirujano No digas eso Yo no hago eso por la salud Yo lo hago por la imagen Nosotros todos Tenemos que ir al gym Pero usted no tiene que hacerlo Yo no tengo que hacerlo No sé por qué me someto A esas estupideces Cuando no las tengo que hacer Y qué ejercicio Si uno no tiene tiempo Para estar todo el tiempo Metido allí Que si las pesitas Las cosas Por favor Bueno Vamos a hablarle a la nación En estos momentos Querido amigo Antonio Sánchez No dejo de mirar Mi iPad Sánchez Dale Queridos miembros De mi constitución Anoche en el debate Dimos cátedra A los demás partiditos Estos que hay por ahí Le dimos felpa A los populetes Le dimos fuerte A los pipiolos Le dimos lo suyo Al bus Hasta Rogelio Cogió Mira Hasta dentro del pelo Cogió Rogelio Se no vale nada Oye Hay otro partido Por ahí Que no recuerdo Dice El de los partidos Los puertorriqueños Que trabajan Obviamente Un partido de minoría Porque la mayoría De los puertorriqueños Están desempleados Obviamente El partido De los puertorriqueños Que trabajan Son cinco ellos Cinco Me río Del partido Del puertorriqueño Trabajador ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? No lo están Bueno hay muchos puertorriqueños Que trabajan Puerto riqueños Trabajadores La minoría Claro La minoría Trabaja Estoy seguro Bueno Como siempre Dándole un suculento Zaz A la compi Zaz 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 Bueno Quiero hablarle Por un momento Del congresista Pipiolo Este Luis Gutiérrez Ah si Este congresista Mediocre Tráfala Ahora está pidiendo Que Jennifer La Orca González Bote La Orca González Que así es como le decimos ¿La Orca de Orcar o la Orca de Orca? ¿Tú nunca viste Free Willy? La Orca La Orca Ahora entiendo La ballena asesina Ahora entiendo Te lo explico mejor Ahora lo entiendo a él No 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 La mujer que por ser tan ancha le decimos de esa manera Ya 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 No le digas así Ok Pues ahora este tipo Este congresista Pipiolo Luis Gutiérrez Obviamente es Pipiolo Porque es un imbécil Pero él es demócrata Él es un pipiolo Que está allá Es como un espía Es como sleeping with the enemy Pero cómo va a ser Pero si es que él es Ajá ¿Qué? Que él es demócrata O sea Él es pipiolo Pipiolo Congresista norteamericano Congresista americano Pipiolo 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 Cuando tú analizas sus ideas estúpidas Te das cuenta que es pipiolo Te das cuenta que es pipiolo Es su opinión Ahora está pidiendo Ay alquín que le calle la boca Maldita A la hora que yo estoy aquí ¿Por qué? Tú preferirías que él tuviera un iPad Ay Dios mío Dale el iPad tuyo a él Por favor Enséñale la porno esa que estabas viendo Para que se quede callado un rato Enséñale el slide show de mujeres que tienes ahí Pues hable con corrección entonces Para no tener que corregir Con corrección Yo no tengo que hablar con corrección El departamento de corrección está bien Funky Ok ok No fuerces los chistes Ajá Ajá Ay Ay yo soy tan random Ajá Mira Ahora está pidiendo Este congresista Blandengue Pipiolo Ajá Está pidiendo que Jennifer Laorca González Vote como bolsa de basura A su asesora Buena Buena Querida Y amada amiga de toda la vida Heidi Weiss Bueno porque dijo comentario racista Que comentario Mira esta es una de las mejores asesoras de Jennifer Bueno es una de las mejores asesoras que tiene el Senado Si en lo que va del cuatrino ha cobrado 588 mil dólares Wow Tiene que ser tremenda ¿Cuánto? 588 mil dólares Tiene que dar algo hasta en la puerta No 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 Esa mujer asesora como ninguna otra Jennifer y ella son Ella está en cola hasta los monchis Para los monchis de la noche Pero siempre Mira Jennifer y ella son inseparables No le pueden hacer esto a Jennifer Hay 588 mil dólares un montón de dinero Son inseparables Ella y la y la presidenta de la cámara Mira en el Senado bromeamos con ella Cuando llegan por la mañana les preguntamos Mira Diego ¿Qué le preparaste de desayuno a tu asesora? Vacilando vacilando Jennifer se ríe y se ríe Como diciendo si supiera Oye el tipo este Gutiérrez Quiere que Jennifer bote a esa mujer Solo porque hizo un comentario jocoso De Obama y su esposa Ustedes escucharon el comentario ya ¿verdad? El comentario dice ¿A quién le importa? Le describe esta muchacha Obama Llévala a Berger King Cómprale un sundae con doble banana Llévala a su país de origen Kenia Bastante racista Comentario bastante jocoso Yo no le veo el racismo ¿Dónde ustedes ven el racismo en ese comentario? En las bananas Tú ves cosas donde no las hay Popolete Tú ves cosas especialmente en las bananas Tú ves cosas O sea que algunas leen La bola de cristal Esta lee las bananas Ella se enfoca en la banana Se enfoca en la banana Popolete no Pero yo no sé Yo no sé que tiene de De racista ese comentario Mira le está diciendo Que la lleve a comer Que es algo bueno Ajá Le está diciendo Que le dé Sundae con frutas Que es algo muy delicioso Y le está diciendo Que la lleve de viaje a Kenia ¿Cuál es el problema? Funky Joe ¿Usted ve el racismo ahí? Yo no le voy a hablar a ustedes Lo que voy a hacer Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cáster ¿Usted ve el racismo ahí? Caramba Hay algo medio oculto ahí Implícito ¿Oculto? Sí Pareciera racista Bueno cuando Cuando se trata de Jennifer Todo es oculto Cuando tú combinas el guineo Con Kenia Con Kenia Con el país de origen Que no es el país de origen Ella no es de Kenia No Michelle no es de Kenia No No Mira que hija Yo me lo creí Yo dije Ella es de Kenia No Claro que no sabes Pero cómo va a ser Que puede haber nacido en Kenia Y criado en Estados Unidos Pero no fue el caso No fue el caso No fue el caso No fue el caso Pues ahí Fíjate Mirándolo de ese punto de vista Ahí Tomando en cuenta Que Michelle Obama No es una africana De allá Pues sería Sería una Y considerando Poco Pero no tanto Como para que la voten Y considerando Que de esos 500 No ha caído Una por lo de acá Pues que también De los 500 No, no Jennifer Jennifer no tiene problema conmigo Ella siempre comparte Lo de ella Pero la otra no La otra no No, no, no Pero eso está bien Eso está bien Esta gente es asesora Yo tengo un asesor Que ha cobrado 800 mil En tres años Wow Pregúntame qué hace Porque yo ni sé Pregúntame qué hace Ese Roarka anunciado Que yo ni sé quién es Yo veo su nombre Y veo los cheques que salen Yo le pago a alguien Yo le pago a alguien Por algo Random Así somos Random Random Eso es Bueno Querido amigo Gangster Es momento De una reflexión Señor 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 Alguien tiene flatulencias En este estudio Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una asesora Joven Bastará Para sanarme Señor En este momento Te pedimos Más que nunca Por nuestros compañeros Los buenos Los PNP Ayúdanos Señor En una reciente encuesta Se reveló Que el animal De García Padilla Está casi empatado Con nosotros Señor Señor Dáñale esos carros A los populetes Para que no puedan Ir a votar Quema casas populares Señor Para que esa gente Tenga otras cosas En que preocuparse ¿Qué pasa Señor? Amén ¿Qué se ha convertido esto? ¿En qué se ha convertido esto? Muy buenos días Puerto Rico Votasas Votasas